A través de un video en sus redes sociales, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, mencionó que dio instrucciones directas al Fiscal General del Estado para que atienda de manera meticulosa las carpetas de investigación. Esto es lo que dijo. Hoy quiero reiterarles que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Habremos de concretar por fin la extradición del exgobernador y celebro que de esta forma pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia. Esa justicia que tanto nos prometieron y que ahora finalmente haremos realidad. En Chihuahua estamos listos para que se dé continuidad a las investigaciones y se lleven a cabo los procesos de esta y de todas las denuncias pendientes, siempre con apego y restricto a la ley. He dado instrucciones al Fiscal General del Estado, al maestro Roberto Fierro, para que atienda de forma meticulosa las carpetas de investigación. Por su parte, la Fiscalía General de la República puede también solicitar la atracción del caso particular al ámbito federal. Y de ser así, también estamos listos para coayuvar, colaborar y acompañar en todo momento a la autoridad federal a fin de que se alcance la justicia en beneficio de los chihuahuenses.